Y en México la situación migratoria continúa siendo punto de debate y motor además de muchas manifestaciones y movilizaciones. El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, pudo conocer de primera mano la situación migratoria mexicana en una visita al sur de ese país que recién culminó. Eduardo Martínez nos tiene detalles. Así es, después de 10 días concluye la visita del relator especial para los temas de trabajadores migrantes y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Felipe González durante ese tiempo visitó los lugares que son considerados como focos rojos por los migrantes que en su mayoría buscan llegar a Estados Unidos atravesando el territorio mexicano. El relator especial visitó algunos estados del sur del país donde los migrantes abordan el tren llamado La Bestia para llegar hacia el norte, pero también donde son atendidos por varios albergues a manos de algunas organizaciones sociales. Mientras tanto, también cuando llegó a Tamaulipas, él estuvo en el municipio de San Fernando, donde hace un año fueron encontrados 72 cuerpos de migrantes centroamericanos en una finca que habían sido asesinados presuntamente por el cártel de los Zetas. Así, allí en ese punto del país se refirió a que había una alerta, una emergencia en materia de migración en México, por lo que urgió al gobierno a reglamentar cuanto antes la ley de migración que fue aprobada hace unos meses por el Congreso. Así, el día de hoy rendirá unas conclusiones en una conferencia de prensa y después, unas semanas después, dará a conocer el documento oficial que entregará al gobierno federal para que ponga atención en los temas de migración, sobre todo en los puntos específicos que él mismo le subrayará y que son resultado de su visita por México durante estos 10 días.